Leonardo Silva Revisorio 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 Hace un par de meses atrás estaba en una terraza listo con todo mi equipo para empezar un asado para 100 personas y decido subir un video enviando un mensaje a todos mis colegas restauranteros donde siempre que antes de hacer un evento tú tienes que dar de comer a tu personal para que estén con el estómago lleno y estén felices. La gran mayoría lo hace después. La gente está con hambre, malhumorada y no entrega un resultado bueno al final del día. Se viraliza este video, llega muchas personas a la cual recibimos muchas felicidades, impulsos y comentarios muy buenos y positivos diciendo sigan subiendo este tipo de contenidos que es bueno para la comunidad. Y así es como nace mi historia. Hace muchos años atrás me emociono solo pensar tuve una niñez y una juventud extraordinaria mis dos padres extranjeros, lleno de amigos, la casa tengo dos hermanos fabulosos pero no era feliz del todo. ¿Por qué? Porque mi padre estaba ausente pasaba todo el tiempo en su trabajo, en el restaurante sacrificando muchas fechas que no le entenderían muchos de ustedes que son el Día del Padre, el Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo que son las fechas más importantes en un restaurante. Y cada vez que él tenía la oportunidad nos enseñaba en base al ejemplo, las acciones que él hacía nos transmitía. y hace 14 años atrás nos deja este legado importante y ahí entiendo cuál es mi propósito de vida trascender porque él lo hizo conmigo. Él luchó toda una vida para abrirme las puertas donde vaya para dejar esa huella impregnada en la sociedad. Y dije, ese va a ser mi propósito en adelante y eso es lo que yo quiero para mi hijo el día de mañana. Quiero impactar en las futuras generaciones para que mi hijo tenga un caminar mucho más tranquilo y se abran las puertas donde él vaya. Y en ese momento entro obviamente a un negocio donde tenía muy poca experiencia, muy poco conocimiento y aprendizaje y empiezo a entender cada una de las funciones que realizaba la gente de la organización. Desde abajo, escuchando. Dios te dio dos orejas y una boca para que escuches más de lo que hables. Y así es como empiezo mediante la innovación y la creación a hacer cosas distintas y diferentes a los demás. Y eso es algo que realmente con el tiempo todo mi equipo fue valorando hasta llegar a convertirme en el líder que soy. No solo en mi empresa me valoraron, sino muchas personas que vieron mi trabajo desde que era niño. Y uno de esos ejemplos de innovación, de creatividad, fueron las famosas Cata Maridaje Show. Yo soy sommelier de la primera generación del país y dije, voy a hacer algo distinto a los demás. La gran mayoría de catas son serias, son técnicas. Entonces, digo, ¿por qué no traer mi hobby y divertirme un poco en mi trabajo? A mí me gusta cantar. Entonces, decido hacer estas catas. Es una cata, les pongo en contexto, es una cata de vino, de ron, de tequila, de aguardiente, de whisky. Y catas tres ejemplares. Una cata es un análisis sensorial. Y lo maridas con tres platos de comida. Una entrada, un plato fuerte y un postre. Pero, ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué es lo que impactó? Fue el show en vivo. Música en vivo. Pero, aparte de eso, que yo cantaba. Entonces, imagínate, yo estaba en las catas. Yo les pongo un ejemplo. La cata de tequila, me fui a Guadalajara, al estado de Jalisco, que es la tierra de los mariachis y el tequila. Me fui a capacitar. Estuve con los maestros destiladores de tequila. Ya soy un visionario. Dije, esto hay que traerlo y llevarlo a mi país y hacer esta cata de tequila. Me mandé a hacer un disfraz de charro. Atrás de la iglesia de San Francisco. Disfraz de charro, todo eso. Entonces, después de que yo daba la cata de tequilas, de los agaves y demás, y que disfrutaban de la gastronomía mexicana, al final, el grupo de mariachi. Pero, en las tres últimas canciones, salía yo disfrazado de charro. Entonces, la gente dice, Oye, mamá, ¿no es el sommelier que está dando la cata? Sí. Y yo. Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Y fue algo fantástico. Y la gente, ah, emocionada. Y así fue pasando el tiempo. Y fuimos innovando y creando cosas distintas dentro de nuestro negocio. Siempre bien alineados con todo nuestro equipo. Y con mucho amor y mucha pasión. Empezamos a crear los platos shoves, que eran terminados en la mesa. Uno de esos es un tibón, que es un bife de chorizo con lomo fino. Es un corte de carne que tiene un hueso en té. Pero lo terminamos en la mesa, en la piedra de sal del Himalaya. De las cuatro sales que hay en el mundo, esta es la más valiosa. Está al final del canal del tibé. 167 metros bajo cero. Y es muy buena para purificar los pulmones, para la gente que sufre de asma, de problemas respiratorios. Pero nosotros decidimos plasmar, una vez caliente la piedra en la parrilla, más de 30 minutos, terminar la cocción del tibón, pero flameado con un espirituoso de 12 años, terminado en barrica de ex borro. La gente, fuego, sacaba sus celulares, se empezó a viralizar, y fue algo fantástico. Pero hubo dos factores que me acompañaron en toda mi vida, que es la actitud y la disciplina. ¿Qué es la actitud? Es la forma o el comportamiento de que un individuo da frente a la vida. Es la forma en cómo tú ves positivamente las cosas y cómo siempre estás viendo oportunidades. La disciplina. La disciplina, aquí abro un paréntesis, es la puntualidad y la organización. La puntualidad es muy importante, porque lo más sagrado que tiene el ser humano es el tiempo. Tenemos una sola vida. Y hay que respetar el tiempo de las personas. Y la organización. Tienes que organizarte en tu vida. Tienes que organizar tu tiempo. Hoy en día estamos pasando por una época que todo el mundo quiere las cosas para allá. Todo el mundo quiere las cosas de inmediato. Todo el mundo nos llama. Oye, necesito una cotización. Pero en media hora no. No es que esté desocupado y estoy esperando tu llamada para hacer la cotización. ¿Por qué si necesitabas en media hora o en una hora? No me llamaste con tiempo. Entonces generas un estrés innecesario. Y cuando todo iba bien, todo estaba perfecto, los socios que son mis hermanos felices, mi mamá también, ya pensamos que habíamos logrado, vino la pandemia. Realmente para nosotros, los restauranteros, nosotros no podemos hacer teletrabajo, no podemos trabajar desde la casa y el delivery no es una solución. Tú tienes que vivir la experiencia. Y eso es lo que nos dedicamos. Más allá de que esté ligada al buen servicio y a la calidad, es la experiencia. ¿Dónde has festejado tus cumpleaños? ¿Dónde el matrimonio, el bautizo, la primera comunión de tu hijo? En un restaurante. Entonces, va más allá. Va por el lado emocional. Entonces, yo no sabía. Realmente tuve muy buenos maestros desde un inicio y aprendí de ellos. Me gusta constantemente estar aprendiendo de cada una de las personas y tengo esa facilidad y esa oportunidad. Porque en mi negocio están todos. Y siempre les pregunto y me encanta. Oye, cuéntame tu historia. ¿Cómo empezaste? Y siempre voy rescatando lo mejor de cada uno de ellos. Y eso es lo que me ha ayudado en la vida. Y se crea el gremio. Ahora somos un referente y líder en el sector turístico. Realmente, antes de que exista el gremio, había una competencia entre nosotros mismos. Entre los restaurantes italianos, los mexicanos, los argentinos. Hoy en día creamos una hermandad. Hoy en día nos compartimos proveedores, nos compartimos contactos y es fabuloso. Y realmente esto nos ayudó a todos. Siempre es importante y algo que vi constantemente en mi padre fue la generosidad. Comparte con los demás. No te guardes solo para ti. Vives en comunidad. Y así es como realmente empieza a crecer el gremio. Ya va a cumplir tres años. Y de este gremio nace el gremio de Guayaquil. Y ahora nace la confederación a nivel nacional de restaurantes. ¿Cuál era mi misión? Trascender en el tiempo. Y eso hasta el último día de mi vida lo voy a hacer. A la par, en el restaurante, obviamente, ¿qué hacemos? Tres meses cerrados. ¿Cómo vamos a sustituir? ¿Cómo vamos a mantener a 27 personas que están bajo nuestra responsabilidad? Y ahí se nos ocurre sellar productos cárnicos y embutidos, hacer hamburguesas, filemiñón y demás. Sellarlos al vacío, mandarlos congelados. Y al principio nosotros manejando el camión, yendo de barrio en barrio a despachar. No me deja mentir. ¿Se acuerdan que la gente ni salía de las casas? Salían con un uniforme de astronauta. Una vez una señora salió con una pinza y nos recibió afuera. Y en una de esas anécdotas, fui a un barrio y estaba la luz quemada. Y en el fondo escucho una voz ultratumba. ¿Usted es del sur? Le digo, sí, buenas, le vengo a dejar su pedido. Deje ahí. La señora me lanzó una canasta con una soga. Yo dejé la funda ahí y fui arrastrando. No sabía si era mujer o hombre. Entonces fue arrastrando y le digo, ¿todo bien? Ahí está la plata. Y me mandó igual en la canasta. Y yo recogí, me metí al bolsillo. Nunca le conocí quién era la persona del otro lado. Increíble. Son anécdotas que uno tiene en la vida. Y también como sommelier, digo, todo el mundo daba charlas, pero frente a un ordenador. Y digo, no. Yo voy a contratar una productora y lo voy a hacer con cámaras, con luces, con sonido, con productores. Hice más de 250 cartas virtuales de un año y medio. Llegué a todos los países de habla hispana y también realicé cursos de cocina. Y una de estas anécdotas chistosas fue, tenía que dar un curso de pavo para Navidad. Nunca en mi vida había hecho pavo. Nunca. Pero mi mamá es gringa. Los gringos saben hacer pavo. Entonces, yo le digo, mamá, mañana tengo el curso virtual. Van a estar 50 personas conectadas y uno hace hacer pavo. Y me enseñó cómo adobar un marinano, pero con un pollo en la casa. Al día siguiente, y eso les digo, actitud. Yo era el especialista en pavos. No había uno mejor que yo, ¿no? Y salió perfecto, salió muy bien. Y esto le quiero decir que en la vida las cosas hay que afrontarlas de la mejor manera. En las desgracias hay que ver oportunidades. Y en la pandemia vimos una oportunidad de diversificar nuestro negocio. Y así es como con unos socios abrimos la carnicería para cerrar el círculo de lo que hacemos. Y hoy en día vendemos a muchos restaurantes, hoteles, clubs. Y estamos expandiéndonos y estamos muy contentos. No todo en la vida es felicidad. No todo en la vida son buenas noticias. También hay bastante negatividad. También hay bastante envidia. Pero tú tienes que mirar al frente y no a los costados. Y con la frente en alto, hacer transmitir los valores que te inculcaron tus padres desde el hogar y compartir con el resto. Y así es como nunca es tarde. Obviamente, mientras pasaba toda esta revolución tuve altos y bajos. Tuve fracasos también, bastantes. Pero me enseñaron muchísimo. ¿Y qué es la experiencia? La experiencia es tiempo y dinero. Hoy en día tengo 41 años y tengo menos desaciertos. Tengo más aciertos. Y tengo más experiencia, obviamente. Pero constantemente estoy superándome. Estoy trazándome metas a corto plazo. Estoy siempre peleando y enfocándome a ellas. Siempre creando e innovando. Siendo original y auténtico. Y siempre marcando mi sello personal. Y más que todo, dejar en claro lo que hacemos nosotros a la sociedad. Y de esa manera dije, voy a entrar a estudiar por medio de un amigo chef. Me dice, oye, entra a la universidad a estudiar gastronomía. Yo, obviamente, no tengo un título de tercer nivel. Y siempre lo estuve buscando años atrás. Pero siempre ponía la excusa de que no tengo tiempo. Hasta que un día dije, ¿para qué dejar para mañana lo que se puede empezar hoy? Empecemos. Hoy en día ya estoy en sexto semestre. Estoy a un año y pico de egresar de la universidad y de recibirme como licenciado en gastronomía. Y al principio tenía recelo, tenía miedo. Le decía a mi esposa, oye, yo ya tengo tantos años. Mis compañeros van a tener 18, 19 años. Van a pensar que soy el profesor. Evidentemente pensaban, hasta el día de ahora piensa que soy el decano de gastronomía. Entonces llegaba, señor decano. Claro, ahí tienes tu preferencia. Y ha sido algo mágico, espectacular, porque yo lo hice al revés. Cuando tuve la oportunidad, no la aproveché. Y ahora que tengo la experiencia, la estoy estudiando. Entonces comparto eso con mis compañeros. Corrijo a muchos profesores. Tengo más experiencia que muchos de ellos. Y ha sido un reto increíble. Estoy muy feliz y muy contento. Así que me despido con este mensaje. La disciplina es la mente entrenada que controla tu vida. La disciplina es lo que te va a diferenciar del resto. Si tienes disciplina, vas a triunfar en todo y vas a trascender en el tiempo. Muchas gracias.